Tanto logro, tanto logro, tanta fama, tanto 2014, tanto Keylor, Keylor. ¿Para qué? ¿Para qué? Costa Rica y su fútbol, el más grande, el equipo más grande. Estamos hablando del Zapriza, estamos hablando del orgullo del fútbol tico. Son una mierda. Ayer, Nicaragua, los chavalos, la Firetone, te pasó por encima. La Pioné, la Firetone, el equipo pinolero, te mostró a ti hermano tico, que el 2014 se acabó hace mucho tiempo. Veníamos leyendo historias, veníamos leyendo mucha soberbia del ambiente, de la toxicidad, del periodismo, pseudo periodismo, que es más fanático, con alta voz, de que el equipo tico, en la cueva, en el Ricardo Zapriza, en el estadio, esa caldera que pesa el monstruo morado, iba a derrotar, iba a hacer papilla al fútbol nicaragüense. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Pues resulta que no. Resulta que el fútbol tico es un cagón. Resulta también ayer que, por ejemplo, en el Herediano, con un fútbol ratonero, asqueroso, se chimó a las comunicaciones. Esa concentración de los hermanos Chapinas. Pero no tiene nada el fútbol tico. Un equipo de Nicaragua te pinta la cara. Comunicaciones te faltan respeto en tu casa. El fútbol tico hoy está en su momento más bajo. Muy bajo. Repito, es el Zapriza del que estamos hablando. Es un equipo todopoderoso, gigante, top, que fue mundial de clubes, que estuvo rodeado, siendo el papá de los varios clubes mexicanos mucho tiempo. El Zapriza, gigante, tiene más conca-champions que Chivas, por ejemplo, el gigante de México. Pues ayer perdió contra el equipo del Real Estelar. El tren del norte, un equipo modesto, pequeño, pero con la afición, la gente muy metida, muy comprometida. Te demuestra, hermano tico, que ya no eres el mejor de Centroamérica. Eso dejó de serlo hace muchísimo tiempo. Hay hermanos ticos que todavía, repito, siguen pensando que Jason Benner, Anthony Contreras, que los de Edu Sunderland, que por qué tener a Keylor, Keylor, Keylor. Por eso eres el mejor. Yo no lo entiendo. Tres champions robados con el Real de Madrid. Eso no te da ningún mundial, eso no te da ningún prestigio. Hoy el fútbol tico vive su peor momento. Confirmadísimo el peor momento del fútbol tico. Y son unos hermanos nicaragüenses, tus vecinos, los que vienen básicamente a dar el golpe de gracia para destruir ya la farsa que es el fútbol tico. Y mostrarle al mundo que ahora hay un nuevo rey, que la corona de soberbia ya se tiene que acabar. Tienes que entrar en rehabilitación. Tienen que entrar en un proceso de desintoxicación. El fútbol tico está en las últimas. Y esperemos ya de una vez por todas que los hermanos ticos dejen de ser soberbios. Vimos actos de xenofobia ayer en el estadio Ricardo Zapriza, en el estadio Morado. Es inentendible. Si se pierden la cancha, se quedan en la cancha, hermanos. Si ustedes ticos van a funerar a alguien o van a ser soberbios, chínganse a su propio equipo. Háganle ver a esos jugadores mediocres que no pueden vestir esa playera si pierden contra un equipo nicaragüense. Les debe dar vergüenza a los periodistas, a la gente de esta mierda que funa, que menosprecia. A cualquier rival sea. Puede ser chapín, salvadoreño, nicaragüense, panameño. Ellos siempre sacan excusas pendejas para ver que su fútbol es el mejor. Cuando en Centroamérica al parecer hoy eres Dios y mañana eres un simple esclavo. No puedes, no puedes ser así, no puedes llegar a pensar que con la camisa vas a ganar. Ayer fue, ayer ganó el fútbol, ayer ganó todo Centroamérica, todo hermano que le gusta el fútbol. Iba con el Real Esteli ayer, ayer lo vivimos, lo disfrutamos. Qué mejor regalo de cumpleaños para aquí su servilleta que ganar al Real Esteli. Hermanos, suscríbanse, 20 suscriptores más es la meta, apóyennos para que el canal siga creciendo. 20 suscriptores más, apóyennos para que el canal siga creciendo. Reviéntenle, botó el like, 20 suscriptores más es la meta en este mi cumpleaños. Ojalá se puedan suscribir, comenten aquí abajo. ¿Qué opinan del fútbol tico, de la crisis mediocre? Un golpe de realidad al fútbol tico, golpe de realidad a su insignia, a su buque insignia, a su portada, a su mejor, a su titán, a su dios del fútbol, el Zapriza, lo eliminaron en la cancha. Y con el árbitro a favor, que no se les olvide a mucha gente que hace árbitro hermano de Bukele, es árbitro salvadoreño, la verdad, fue un partido mediocre. Le dio todas, le regaló todas al equipo del Zapriza, más minutos agregados, todas las faltas eran a su favor, golen fuera de lugar, pero viva el arbitraje de Centroamérica. Grande Bukele. Y bueno, suscríbanse, repito, comenten qué opinan de este golpe de realidad cachetada, bofetada, al estilo telenovela de Telerrisa Deportes. Señores, recibió un golpe de humildad. Ojalá este sea un golpe de humildad y golpe de realidad para el fútbol tico, que ya no son los mejores, ya no son los titanes, ya no son los referentes de Centroamérica. Hoy pasaron a ser a uno más del montón. Hoy Nicaragua vive carajo, viva Nicaragua, señores, viva el Real Esteli, viva el tren del norte, suscríbanse, Dios los bendiga. ¡Un saludo!